No lo haces con liberos, no lo haces con placer y las patinas en arriba, somos las putas bien felices Ahora, siempre que no vayas a ti, te ven a saltar y como la peluqueta, no te van a dar tu casa no te van a dar la bomba chica y te van para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y te van para atrás y te van para atrás ¡Adelante y para atrás! ¡Adelante y para atrás! Y a la boca la chica, me quedo en la bonita, me quedo en la bonita, la boquita, la boquita, la boquita, la boquita, la boquita, la boquita... Y a la boca la boca el cabito, pa' seriara, y me dan para atrás. para adelante y para allá para adelante y para allá para adelante y para allá y esta es la fiesta la fiesta donde está ¡Gracias! no lo haces por dinero, solo lo haces por las tres. Música y